Muchísimas gracias y ahora nos vamos a ir con la mamá de todas las bandas, la banda El Recodo, que anda atrás los huesitos de dos grandes estrellas, ¿de quién se trata? Todo indica que la banda El Recodo, ¿le encanta el género urbano? Pues escuche, ¿con quién buscan hacer una colaboración? Lo hicimos con Wisin, nos encantaría hacerlo con, lo hicimos con Tito el Bambino, hacer algo con Maluma, con Daddy Yankee, que tenemos la oportunidad de conocerlos. Creo que sería algo muy interesante, pero yo creo que lo más chido es que se puedan unir independientemente de quién sea, no importa el nombre, sino los géneros. Eso sí, el líder de la banda confirmó que aún no tienen acercamientos con ninguno de los intérpretes, pero no descarta que pronto nos den la sorpresa. Pues por el momento no, ahorita no, nos encantaría desde luego, porque la música se hizo para compartir, entonces si se pueden juntar diferentes géneros para hacer música y al final del día sea algo para el público, eso es algo bonito, ¿verdad? Entonces si se da la oportunidad de poderlo hacer, pues el más beneficiado sería nuestra gente, que es lo más chido. Para En Vivo, Lupita Herrera.